Hola a todos y chejos, ¿qué tal estáis? Soy la Gata Vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy muy bien acompañada, como veis. Por aquí está Baña, por aquí está Audrey también, cotillando, porque les he quitado la tapa a las tortugas. Y bueno, por aquí está Tuca, que está un poco, aunque no se aprecie, es un poco de ultravioleta. Y mangiara, ¿vale? Las dos tortugas, porque hoy el vídeo va sobre tortugas, así que he creído que era un poquito mejor, más respetuoso para ellas grabarlo así, que no sacarlas, que se ponen bastante nerviosas, porque no entienden por qué las tengo así, delante de la cámara y las luces. Así que bueno, perdonad el chorrito del agua, que a lo mejor no sé si está resonando demasiado. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que me hacéis bastante a menudo sobre tortugas, y es cuando una tortuga tiene el caparazón blando, qué hacer, por qué, cómo habitarlo... Bueno, esto es algo, entre comillas, sencillo, aunque también puede haber bastantes causas, pero vamos a analizarlas más probables y también cómo ponerle remedio. Estos consejos os van a servir tanto para tortugas de tierra como para tortugas de agua, ¿vale? Más o menos es igual, simplemente habría que adaptarlo un poquito a cada variedad y ya está. Más o menos cuando las tortugas nacen ya tienen el caparazón relativamente duro, ¿vale? Es verdad que tienen algo más blandito, pero nosotros vamos a hablar sobre cuándo lo tienen muy blando. No es lo mismo que tú toques el caparazón y sea duro, pero, ¿sabes? Como que si se da un golpe fuerte es posible que sí que se haga daño, a que lo notes directamente blando. Hay algunas excepciones, como la tortuga china de caparazón blando, el nombre científico lo tengo que leer porque si no, no me lo sé, es Pelodiscus sinensi, ¿vale? Ahora hay como varias tortugas que tienen el caparazón así, pero normalmente si tú no sabes qué es esa variedad, ya que las suelen vender más cal y todo eso, seguramente ahora tendrás una trachemis escrita y estas deben de tener el caparazón completamente duro. Si lo tienen un poquitito, un poquitito blando, como os comentaba, y es porque es chiquitita, puede ser más o menos normal, pero si de repente se le ha empezado a poner blando o si es mucho más blando, sí que no es normal. Esto normalmente siempre es por falta de calcio, ¿vale? Ahora veremos cómo solucionarlo. El calcio es lo que hace que el caparazón se mantenga duro, entonces puede ser que tenga una deficiencia de calcio, pero no solamente eso, también puede ser que lo que tenga deficiencia es de vitamina D3. Normalmente se debe a una mala alimentación, ya sean tortugas de tierra, tortugas acuáticas o semiacuáticas, puede que haya un problema de alimentación, no esté tomando una dieta lo más correcta posible, entonces tenga una falta de calcio dentro de la dieta. Lo que podemos hacer es mejorar esa alimentación, que es una alimentación más correcta, y darle algún suplemento de calcio, ¿vale? Enferno es para animales, suelen vender este suplemento que se le echa en el agua o en la comida, según la variedad. Para tortugas de agua venden como unas pastillas de calcio que tú se las pones en el agua y ellas lo van asimilando del agua. Esto es como más bien preventivo, pero en el caso de que ya tengan el problema y tengan estas pastillas, normalmente no es suficiente. Así que estas pastillas está bien que si las tengáis siempre puestas, pero es verdad que si da el problema de irse a comprar un suplemento, por ejemplo, en tortugas de agua suelen ser unas roquitas que se echan al agua, y en caso de tortugas de tierra, pues suele ser en la comida, que puede ser bien o en gotas o en polvitos que se echan en las verduras, por ejemplo. También es posible que tu tortuga esté tomando suficiente calcio, pero el problema es que no lo esté asimilando. El culpable de esto es la vitamina D3. Esta es la vitamina que obtenemos cuando tomamos el sol, ¿vale? Es la responsable de que se fije el calcio en los huesos, y en el caso de las tortugas también en el caparazón. Por lo que una deficiencia de esta vitamina podría ser que el calcio directamente lo estén eliminando. Así que la solución no sería darle más calcio, sino solucionar el problema de la D3. Normalmente suele ser porque no toma suficientes horas de sol, y estamos hablando de un sol directo, no a través de una ventana, sino con la ventana abierta o en un jardín, una terraza, lo que sea, sol directo para que le den los rayos, y tienen que tener muchas horas de luz. Si no tenéis posibilidad de que le den el sol, tendríais que tener un foco como el que tengo yo aquí, ¿vale? Que lo tengo aquí pegado. Es un foco de ultravioleta, que se debe estar entre 8 y 12 horas al día encendido, emitiendo rayos ultravioleta. Este es el sustituto del rayo del sol. Entonces van a coger esa D3 que no pueden coger del sol, en caso pues que no tengamos esa posibilidad de que todos los días le dé un montón de sol directo. Así pues, si vuestra tortuga no tiene tantas horas, ni de sol directo, ni de focos ultravioleta, ya podéis mejorar eso, porque ese seguramente sea el principal problema. Relacionado con la D3, también podríamos tener otro problema, y es que los riñones no estén eliminando fósforo, y esto esté produciendo una descalcificación. Por tanto, lo primero que tenéis que hacer en caso de caparazón blando es aumentar la cantidad de calcio. Si no tienen tabletas de calcio, tenerlas siempre. En caso de que ya tengáis el problema, poner unas gotitas de calcio para tortugas en el agua, pues según lo que venga en el prospecto, ¿vale? Según la marca y demás. Darle eso. Mejorar también la dieta para que haya más alimentos con calcio, en caso de que ese sea el problema. Y también es importante mejorar la exposición al sol o de raíz ultravioleta, que tenga entre 8 y 12 horas, puede ser mezclado, puede ser que le dé 3 horas de sol y luego tenga 10 horas de luz ultravioleta, estará también correcto. El ultravioleta hay que cambiarlo cada poquitos meses porque pierde efectividad, entonces puede ser que si tengáis hace mucho tiempo el tubo, haya perdido totalmente la eficacia y no esté haciendo absolutamente nada, y este sea también el problema. Si aunque hagáis esto, veis que no es suficiente, que el animal sigue con el problema, si tenéis alguna duda, si no estáis seguros de si lo estáis haciendo bien, cualquier cosita, o incluso si el caso ya es muy grave, si la tortuga tiene el caparazón muy blando, deberíais de llevarlo a un veterinario exótico, siempre, independientemente de las recomendaciones que os haya dado yo en el vídeo. Porque si está en un estado avanzado de falta de calcio, puede ser que tengan también otros problemas, tengan otras afecciones asociadas, por lo que sería interesante quizá ponerle calcio y vitamina D3, pinchado intramuscular para que lo asimile mejor, pero todo esto ya lo tiene que ver un veterinario sí o sí, nosotros no podemos hacerlo, nosotros podemos, en caso de que empiece a haber un problema, intentar corregirlo, pero cuando ya es grave debería de verlo un veterinario. Siempre, por supuesto, lo suyo es que sea un veterinario de exóticos, porque va a entender a la perfección qué es lo que le pasa, pero si por lo que sea en vuestro país no es fácil, no hay manera de acceder a uno, ir a cualquier veterinario siempre va a ser mejor uno que tenga poca idea que ninguno y que el animal muera. Y nada chicos, espero que os haya ayudado, que podáis mejorar las condiciones de vida de vuestras tortugas, recordar que ellas dependen de vosotros completamente y que todo lo que hagáis les va a influir a ellas. Así que informados muy bien sobre los cuidados, sobre todo lo que necesitan y cualquier duda siempre acudir a un veterinario exótico para que os oriente. Y nada chicos, podéis darle a me gusta, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.